¡Buenas noches! Llegamos ya al final de esta jornada. Es tiempo de hacer esta pequeña meditación de la noche que nos ayuda un poco a tratar de seguir los pasos de este Cristo que ha resucitado por nosotros. El Evangelio de hoy trae una palabra que a mí precisamente me llama mucho la atención. Tanto amó Dios al mundo. Esa palabra tanto no tiene una cantidad definida. Es una cantidad que a lo mejor nosotros podríamos decir un millón, diez millones, veinte millones y nos quedamos cortos. Tanto amó Dios al mundo. ¿Nosotros somos capaces de amar tanto como eso? Tal vez una madre puede amar tanto a su hijo que es capaz de acercarlo a Jesús. Un esposo puede amar tanto a su esposa que son capaces de dar la vida el uno por el otro o son capaces de traer una vida al mundo. Pero en el caso de Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo, envió a su hijo para redimir al mundo con su muerte y su resurrección. Entonces, ese sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz para nuestra redención es muestra de ese tanto. Ojalá que nosotros también reflexionemos lo que significa ese tanto en nuestra vida. Porque si bien es cierto, nosotros somos parte del mundo también somos parte de ese tanto. Tanto amó Dios al mundo. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén.